samana ivan samana y vamos a entrar en contar esas imágenes ayer si no la mandó ulloa el el gerente mira cómo está tu malecón me dijo ayer carlito también eso fue ayer miren cómo estaba samana yo creo que una de esas imágenes fue huyo que nos envió desde allí huyo que es el gerente del gran paradise nuestro hotel lo que pasa que es un sistema estacionario entonces por eso tanta lluvia en la zona mira lo que provocó en el salto el limón el salto el limón que hace unos meses recuérdense qué ocurre con ese malecón recuérdense que yo nací en samaná y frente al malecón tuve julio tú que iba mucho a los eventos de luis medrán y eso hay que retomarlo esos eventos estamos trabajando para en cada planificación de los hábitos de talos chimichurrito las cosas y ahí es el terreno de mi abuela de lucía cacabelli clark ahí me crié yo hasta los siete años hasta que balaguer tumbó todo y construyó la nueva sabana pero el mar llegaba ustedes ven donde está la carretera el mal el mal llegaba hasta ahí y en la tarde se iba como que estaba seco yo marco lo que nosotros que era maría bajaba la marea bajaba que veíamos ir y que hay cosas por ahí pero el mar llegaba hasta ahí y lo que se le hizo fue como rellenar lo de dejo acuérdate que en esa parte baja un arroyuelo que se une al mar entonces cuando la marea subía se confundía entre el arroyuelo y el mar cuando la marea bajaba entonces bajaba el arroyuelo era un fenómeno impresionante lo que sucedía allí sería bueno a ver si puede llamar por arriba el alcalde nelson lo tenemos aquí es bueno que trae de que se le fascina por un celular para que no critiquen con quien nos llama para conocer el contenido ese cuento de telerealidad muchísimo disparate nelson como esta alcalde como esta semana ahora mismo gracias alcalde nelson el alcalde de santa bárbara de semana estamos viendo en las tres pantallas que vamos a ir alternando la estamos viendo imágenes algunas me enviaste ayer me pusiste un voice diciendo que estaban en alerta en expectativa orando para que no siguiese la lluvia porque se iba a complicar pero cuál es la situación en samaná ahora mismo nelson no la situación real de samaná está totalmente controlada en el día de ayer a raíz de los grandes torrenciales de agua que cañeron eso provocó que el río polo viejo y la cañada de paixito realmente se devolvara y entonces nos trajo como consecuencia de que el malecón y algunos barrios se lo llenaron de tierra y de lobo o aquellos delijamientos en un barrio aquí samaná pero prácticamente en el día de hoy tenemos ya todo controlado porque iniciamos trabajo a 30 horas de la mañana tenemos diferentes equipos trabajando lo que es la limpieza de la ciudad y sobre todo la parte de abajo del malecón pero lo importante es unir voluntades ahora no solamente dejarle a los pocos empleados que pueda tener la alcaldía sino que todo el pueblo se una samaná es un destino turístico y yo quiero que sepan los samanenses que esto es unido que se logran las cosas todo el mundo a tratar de contribuir todo el mundo a ayudar a resolver eso eso estaba casi al lado de mi casa esa cañadita nosotros hemos recibido apoyo del gobierno central y las distintas instituciones del gobierno sobre todo con la llamada de apoyo para lo que es la limpieza pero al final al final se está contemplando con el remozamiento del malecón hacerle un trabajo de canalización de la desembocadura de río polo viejo y de la cañada de paixito este es un trabajo que realmente el ministerio del turismo lo tiene contemplado y que los próximos días se estará iniciando pero que no contemple que acciones hay que accionar el mismo obras públicas obras públicas y turismo tiene un gran papel así mismo ellos nosotros tenemos una brigada de obra pública que está trabajando en lo que es la limpieza con nosotros en este momento y en el sentido general podemos decir que ya está todo controlado ya el sol está saliendo porque la mañana de hoy amaneció lloviendo pero ya el sol está saliendo y eso no ha permitido nosotros poder avanzar en lo que los trabajos de la inquieta Nelson envíanos imágenes en ese momento de cómo está Samaná por favor bueno podemos ver en la pantalla uno mira como ayer estaba creo que ayer julio verdad el limón el salto al limón ayer fue algo terrible porque ayer yo nunca veo que soy nacido y quedaba aquí en Samaná nunca veo tanta agua caer aquí en el municipio como ayer pero salto al limón lo más importante lo más importante Iván y a los amigos que realmente te escuchan es que no has perdido ningún tipo de vida nada nada importante nada importante los materiales de eso se resuelve eso bueno Nelson estamos alerta vamos a dar seguimiento a esto de nuestra querida Samaná y mira bueno estamos viendo lo del salto al limón nunca en mi vida había visto eso desbordado desbordado totalmente la furia de los diferentes ríos y fuentes de la provincia del municipio de Samaná ayer recibieron grandes torrenciales de agua y eso provocó realmente lo que pasó en el salto al limón el río limón también subió también el río del valle subió también pero ya está todo normal aquí en la provincia gracias bueno gracias a Nelson le damos seguimiento a esto Chandy como es que uno dice cuando se van los comerciales el show sale para todos no hay que hacerlo así no hay que hacerlo así Chandy error diría ninguna parte que nos hace la 者 puede ver